hola hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy andrea para los que me conocen y los que no me conocen de igual manera bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su canal cosiendo con andrea bueno pues amigas yo estoy haciendo otras labores y en lo que hago eso pues estoy subiendo estos vídeos ya se los había dicho se los sigo diciendo se los repite se los repito para que no se les vaya a olvidar de igual manera que se les olvide y eso lo vuelvo a repetir pues estos gráficos yo los estoy bajando casi todos la mayoría de los bajo de pinterest otro los bajo de unas páginas que de verdad no sé son como páginas turcas de turco obviamente y pues de ahí los estoy bajando y bueno yo me gustan mucho y por eso los tengo aquí los dejo aquí esperando y pues les gustan ustedes de todas maneras si no les gusta mi canal o lo que pongo yo les agradezco mucho porque para darse cuenta que no les gusta se tienen que meter un ratito a mi canal y puedes observar oír o algo así y así no les gusta pues no no lo ven no están aquí verdad pero de igual manera yo les agradezco todo el tiempo ya sea un segundo un minuto el tiempo que ustedes están aquí yo este este gráfico amigas este gráfico del que está ahorita en su pantalla yo lo quiero hacer por eso lo bajé espero poderlo hacer de allí como saben allí tiene una carta de colores los colores que lleva pero no veo en qué colores son entonces yo solamente los iguales pues ahorita estoy haciendo otras de estos mismos gráficos así como estos estoy haciendo yo una servilleta de una flor que es de un semanario que voy en el martes esperando que quede bonito esperando les guste el momento que ustedes lo vean ya me falta muy poco para terminarlo ya ven que ya les subí lunes y subí otro que acabo de hacer también y pues ahorita estoy terminando ese terminando ese voy a ponerme a echarle ganchillo y voy a subirles el vídeo para ver qué tal les parece a mí se me super encanta porque se parecen los flores con el que acabo de terminar hace poquito bueno pues amigas amiguitas muchas muchas gracias por estar aquí de todo corazón vayan a mi otro canal que se llama vamos para el rancho yo soy andrea bye